Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, Hijo mío, y él respondió, Heme aquí. Y él dijo, He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Es interesante ver a estas alturas que Isaac se está poniendo débil. Él está en cama, ciego, como resultado de su edad avanzada. Ya siente que la muerte se acerca. Pero qué interesante es ver que la muerte no llega a Isaac por muchos, muchos años. Luego de esa experiencia, Jacob huye a Arán, y pasa allí veinte años. Regresa, e Isaac todavía está con vida. Por eso en ocasiones piensa que está por llegar ese momento. Él pensaba, estoy yendo demasiado rápido. Pero, estimado amigo, no seré por vencido. El Señor aún le permitirá esperar. ¿Se da cuenta? Está marcado para nosotros morir y después el juicio. Pero, no siempre sabemos los caminos de Dios. Con todo, pienso que es trágico estar en la situación de Isaac, inválido por un tiempo tan extenso. Eso es trágico, de verdad. Yo pienso que la muerte no es la cosa más trágica que le puede pasar a una persona que es creyente. Cuando el cuerpo no puede funcionar ya más, de la manera en que Dios le diseñó, cuando ya no puede expresar más lo que siente, lo que uno es, aquí, para todos los propósitos prácticos, Isaac estaba ciego, sin ayuda, teniendo que esperar. Y, para el Espíritu, tener que aguardar en el cuerpo, eso es una cosa dura, ¿verdad? Es duro para la persona que se haya en esa situación de postración, y es una difícil situación para las personas que tienen que cuidar de ellas. ¿Por qué? ¿Porque el Espíritu tarda en irse? No lo sé. Estas son cosas que están en las manos de Dios, y no está en mí la potestad de cuestionar a Dios. Pero, aquí hay un hombre que Dios amó. Un hombre que fue siervo de Dios, y aún así, le encontramos en su cuerpo incapacitado. Y su vida continúa por muchos años, viviendo él en esta situación de semi-invalidez. Así que, él está sintiendo que va a morir. Ahora llama a su hijo Esaú para que vaya, le traiga carne de venado, le prepare, le ponga condimentos, y se la traiga para que la pueda comer, y él pueda darle así la bendición a él. Anteriormente a Esaú no le importó nada el derecho de su nacimiento. Un hombre profano, no interesado en las cosas espirituales, no interesado en las promesas de Dios y el cumplimiento de las promesas de él. A él le importaba poco ese derecho de nacimiento. Pero sí estaba interesado en la bendición. La bendición realmente venía con el derecho de nacimiento al hijo mayor. Pero él había vendido ya esa posición. Él había vendido el derecho de nacimiento. No obstante, él seguía deseando la bendición de su padre. En verdad, era el propósito de Dios que Jacob recibiera el derecho de nacimiento, y fue la providencia de Dios, la elección de Dios, que Jacob recibiese la bendición de Isaac. Es interesante que antes que nacieran estos gemelos, cuando estaban luchando uno con el otro en el vientre de Rebeca, ella no se podía dar cuenta de todas las cosas que estaban aconteciendo. Ella oró, y Dios dijo, Hay dos naciones luchando en tu vientre. Serán diferentes una de otra. Y antes de que hayan nacido, Dios dijo, El mayor servirá al menor. Esto fue declarado por Dios antes del nacimiento que la elección de Jacob sería debida a propósitos soberanos por parte de Dios, más que por merecimiento de hombres. Dios, sabiendo de antemano sus naturalezas, su carácter, sabiendo de antemano que Esaú sería una persona profana, en otras palabras, un materialista, al cual no le importaban las cosas espirituales, conociendo Dios de antemano, antes de nacer, estos dos gemelos, las actitudes de sus vidas, Dios escogió a Jacob antes que Esaú, para que sea una elección soberana y no fuera por méritos humanos. Ahora, la elección de Dios es algo difícil de entender para nosotros. Realmente es imposible pensar cómo es que lo hace Dios. No puedo entender con este conocimiento lo que es el conocimiento de antemano que tiene Dios. Simplemente no puedo, pero Dios sí. Por lo tanto, es imposible para mí el tener en mente, en mi mente, la mente de Dios. ¿Para qué? Para pensar cómo Él lo hace. Por tanto, está mal que nosotros juzguemos a Dios por el modo en que Él piensa, porque ni siquiera sabemos cómo es que Él lo hace. Puesto que cuando Él piensa o cuando mira una situación lo hace sabiendo desde antes qué es lo que sucederá, nosotros no sabemos eso. Por tanto, cuando seleccionamos a alguien, no sabemos qué ocurrirá con esa elección, cuál será el resultado. Miremos el caso de alguien que viene para una entrevista laboral. Su currículum parece grandioso, tiene buena apariencia. Nosotros decimos, este es el indicado. Y luego lo compara y piensa, es maravilloso, es justamente el empleado que nosotros necesitamos. Ahora, Él luego cambia y se transforma en algo horrible. Nosotros decimos, hemos hecho una mala elección. Bien, si hubiese sabido hace seis meses qué era lo que iba a pasar seis meses después cuando estábamos contratándolo, nunca lo hubiéramos hecho, nunca lo hubiéramos seleccionado. Si hubiésemos tenido el conocimiento previo y hubiésemos visto qué fue lo que pasó o lo que pasaría, nunca le hubiésemos contratado, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos esa clase de conocimiento. Por tanto, seleccionamos y contratamos esperándolo mejor. Si usted tuviese la capacidad de prever, ¿no sería algo tonto elegir a un perdedor? Si usted tuviese esta habilidad de pensar con conocimiento previo, ¿no sería acaso una tontería elegir a alguien que sabe que va a cambiar y no va a rendir? Por supuesto que lo sería. Así que, ¿por qué culpar a Dios por el hecho de realizar esta selección si Él lo hace conforme a su preconocimiento? No puedo pensar de esta manera y realmente creo que no puedo culpar a Dios puesto que Él puede pensar del modo que lo hace y realiza su elección por su conocimiento previo. Así que Dios sabía de antemano todo lo que concernía a Esaú y a Jacob y fue con ese conocimiento que indicó que el mayor serviría al menor y que a través del menor su promesa para la nación y para el mundo sería cumplida. Jacob vino a tener conciencia de esto. Por supuesto su madre sabía esto desde antes que Él naciera porque ella había orado a Dios diciéndole Dios ¿qué pasa dentro mío? Y dijo Dios hay dos naciones y añadió la mayor servirá a la menor. Así que cuando Jacob salió en segundo lugar ella supo que Jacob era aquel que Dios había seleccionado para bendición y para que los propósitos de Dios fueran cumplidos. Ella lo supo desde su nacimiento sabiendo esto entonces fue que favoreció a Jacob pero Esaú sin importarle las cosas espirituales manifestó el verdadero carácter que tenía su verdadera naturaleza esa naturaleza que Dios conocía desde el principio es la razón por la cual Dios rechazó a Esaú. La petición de Isaac fue ve y trae un rico venado asado y yo te bendeciré tú sabes que eso me gusta comer. Qué precio barato para la bendición ¿verdad? Solo porque este muchacho podía cazar y hacer una buena carne asada eso era todo lo que le interesaba a Isaac iba a darle la bendición en base a una carne sabrosa cuando Dios quería que fuera en base a los propósitos de Dios los propósitos de él para el futuro. Así fue que cuando Rebeca oyó a Isaac enviando a Esaú a buscar el venado ella llamó a Jacob y le dijo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga. Yo quiero que note que toda esta trama engañosa vino de Rebeca pero se la encomendó a Jacob y Jacob objetó diciendo oye hay mucha diferencia entre nosotros que somos gemelos hay mucha diferencia entre nosotros dos ellos eran hermanos mellizos más bien que gemelos y había mucha diferencia entre ellos por eso dijo Jacob hay mucha diferencia entre nosotros y seguramente ha de descubrir el hecho de que no soy Esaú no hay manera de que podamos engañarlo no hay manera de que lo engañemos ella entonces dijo déjalo por mi cuenta y puso la piel de un cabrito alrededor de su brazo alrededor de su cuello puso un poco de mugre para que oliese a tierra así que llevó este cabrito asado que lo condimentó para que le gustase como si fuera un venado él dijo aquí padre tengo el venado para ti para que lo comas y luego me bendigas Isaac dijo ¿cómo lo conseguiste tan rápido? a lo que Jacob respondió bueno el Señor estuvo conmigo y el venado simplemente se atravesó en mi camino tan pronto como atravesé la puerta él estaba allí y lo tomé Isaac dijo ¿estás seguro de que eres de que eres tú mi hijo Esaú? y él dijo sí soy Esaú a ver ven acércate a mí y Jacob se acercó a lo que el anciano sintió su brazo y tocó la piel que había atado alrededor de su brazo y dijo sí la voz es de Jacob pero estoy seguro de que el brazo es de Esaú y comió el venado y bendijo a Jacob ahora el asunto es ¿fue la voluntad de Dios que Jacob recibiese la bendición? sí ¿sabían Rebeca y Jacob que era la voluntad de Dios que Jacob fuese bendecido? sí lo sabían pero ellos cometieron un error que supieron lo que Dios tenía pensado pero se esforzaron por ayudar a Dios cumpliendo ese propósito por tanto decepcionaron al hacer una estrategia para ayudar a Dios a cumplir su voluntad y su propósito ¿por qué es que pensamos que Dios es tan dependiente de nosotros para poder cumplir sus propósitos? no es así Dios puede cumplir sus propósitos sin nuestra ayuda Él de todas maneras cumplirá sus propósitos su obra se ha de cumplir inexorablemente lo que Él ha dispuesto ha de suceder nosotros podemos ser los instrumentos a través de los cuales eso suceda si nos ponemos en las manos de Dios entonces Él ha de trabajar a través nuestro si nos negamos con todo Dios ha de realizar su obra nosotros habremos perdido la recompensa el beneficio y el gozo de ser instrumentos de Dios pero la obra de Dios nunca es dependiente de nosotros de nuestro engaño de nuestra estrategia no tenemos que tramar o maquinar para que la obra de Dios se efectúe miro alrededor a la gente que está esforzándose por hacer la obra de Dios y hay tantas personas que tienen grandes visiones de lo que pueden hacer para Dios lo único que necesitan es dinero así que han ido por toda clase de estrategias para recaudar dinero y así poder hacer la obra de Dios cuando lee sus cartas lo que éstas insinúan es lo siguiente aquí hay una obra de Dios que depende de que usted mande su contribución y si usted falla la obra de Dios no ha de ser hecha así que le ponen esta carga a usted usted tiene que enviar la contribución y aquí está la obra de Dios y no ha de ser hecha a menos que usted responda bien si es una obra verdadera de Dios ha de ser hecha de todas formas si es una obra verdadera de Dios entonces usted piensa es digno que se contribuya con ella pero créame de todos modos la obra será hecha porque Dios la hará independientemente él no depende de nosotros nunca dependerá somos nosotros los que siempre habremos de depender de él así que el error de ellos aquí fue no un error de no creer en Dios ni el error de no creer en los propósitos de Dios ellos dos eran fieles creían en Dios creían en los propósitos de Dios el error de ellos fue pensar que Dios no podría cumplir sus propósitos sin la ayuda de ellos a veces decimos sé lo que quieres hacer Dios pero no veo cómo vas a lograrlo si me ayuda así que me remango y hago unas confabulaciones unas estrategias para de esa manera ayudar a Dios a realizar su obra jamás él no necesita esta clase de ayuda el versículo 26 nos dice y le dijo Isaac su padre acércate ahora y bésame hijo mío y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido si Jacob olía como la hierba del campo Isaac continuó diciendo Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto sirva ante pueblos y naciones se inclinen a ti sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren así así que hasta cierto punto la bendición de Dios que ha sido pronunciada sobre Abraham pasó ahora a él la bendición sobre aquellos que le bendigan la maldición sobre los que le maldigan dándole la plenitud de la tierra prosperidad y siervos seguimos la lectura y nos dice y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre que Esaú su hermano volvió de casar e hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga entonces Isaac su padre le dijo ¿quién eres tú? y él le dijo yo soy tu hijo tu primogérito Esaú y se estremeció Isaac grandemente comenzó a temblar y dijo ¿quién es el que vino aquí que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? yo le bendije y será bendito cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí padre mío y él dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió bien llamaron su nombre Jacob pues ya me ha suplantado dos veces se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición y dijo ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú he aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto ¿qué pues te haré a ti ahora hijo mío? y Esaú respondió a su padre ¿no tienes más que una sola bendición padre mío? bendíceme también a mí padre mío y alzó Esaú su voz y lloró bien en el libro de Hebreos en el capítulo 12 al ver los hombres de fe del antiguo testamento este hecho en particular es traído a colación el capítulo 12 se mete en el tema de la corrección del señor y nos dice que sigamos la paz en el versículo 14 con todos los hombres y también agrega y la santidad sin la cual ninguno verá al señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas ahora ¿qué es lo que procuró con lágrimas? él no procuró arrepentimiento él no estaba llorando lágrimas de arrepentimiento ¿por qué estaba llorando entonces? estaba llorando por la pérdida de la bendición muchas personas se confunden y dicen pobre Esaú él trató de arrepentirse y mostró su arrepentimiento con lágrimas no se engañe estimado oyente no él nunca buscó arrepentirse lo que buscó Esaú era la bendición y por lo que él lloraba fue por el hecho de que no había bendición para él si él se hubiese arrepentido en verdad seguramente Dios hubiese hecho algo por él Dios Dios ha dicho que al contrito y humillado no desecharás tú o Dios ningún hombre se ha arrepentido y Dios no le ha aceptado y le ha bendecido pero el suyo no era un arrepentimiento del todo no eran lágrimas de arrepentimiento así que estimado oyente no se confunda no diga pobre hombre estaba llorando justo allí delante de Dios llorando por perdón cosa que nunca recibió no esto no fue así si usted lee la historia aquí detenidamente verá que las lágrimas no eran lágrimas de arrepentimiento de hecho eran lágrimas de furia de amargura lágrimas por haber perdido la bendición una bendición que deseaba en verdad Esaú no deseaba las cosas espirituales él no estaba buscando a Dios simplemente quería la bendición de su padre y cuando ésta se fue cuando su hermano la tomó sus lágrimas fueron de amargura de bronca de odio hacia su hermano pero nunca lágrimas de arrepentimiento de arrepentimiento de amargura